No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tú ni cada opción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby piel, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Tú Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy He andado por las ramas Por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby piel, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves te estás girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, adelante y para un lado Linda vaquerita, si te gustan los caballos Si quieres montar, yo te invito a jinetearlo Mueve la cintura, sin salirte de la silla Y coqueta, deja que te agarre la cintura Linda vaquerita, yo sé que quieres tomarlo Yo te cuidaré y te llevaré hasta el cielo Súbete ya en él, no digas nada arriba Porque ya después querrás hacerlo todo el día Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves te estás girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, adelante y para un lado Tú linda vaquerita quieres sentir emociones Ponte tu sombrero y yo te espero esta noche Yo te recomiendo no le digas a tu mami Porque tú después vas a tener algún reproche Lina vaquerita si te gustan los caballos Si quieres montar yo te invito a gimetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla Y coqueta deja que te agarre la cintura Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves que estás tirando Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo, abajo Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viaja en carretera pero pronto llegara Rodeo que me espera allá Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Aquí charlamos largo tiempo loco se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso es gracioso, lo difícil es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo No ves que soy guapo, artístico, muy gracioso ¡Gracias! 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 ¡Bons Skip! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh yes! ¡Gracias! 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 Hemos услов 시간 de hacer f seed Gracias por ver el video Gracias por ver el video